Monumental Banda Con clases Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevabas llorona Que la virgen te creí Hermoso huipil llevabas llorona Que la virgen te creí Ay de mi llorona, llorona, llorona De azul celeste Ay de mi llorona, llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste Llorona no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste Llorona no dejaré de quererte Música Si te hablan de mi mujercita Si alguien habla de mi en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu mero dueño Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te llevará al altar Música Pagini kabena espada wini Pagini kabena lisa lulo Putzila kabena en gaspidolo Putzila kabena en gaspidolo Nada tí feo, netí feo unirán así, neguidu viláxido, desacharán anhelí Nada tí feo, netí feo unirán así, neguidu viláxido, desacharán anhelí Niña, cuando plomera, no llores sobre mi tumba Cántame un lindo sueño, ay mamá, cántame la sandunga Toca el vejuco de oro, la flor de todos los zones Canta la martiniana, ay mamá, que alegra los corazones No me llores, no, no me llores, no Porque si lloras, yo peino En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero Si quieres que no te olvide Si quieres que te recuerde Toca sueños alegres, mamá Música que no muere No me llores, no, no me llores, no Porque si lloras, yo peino En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero Música Monumental banda Con un clase Si al cielo subir pudiera Ay madre por Dios Las estrellas te bajarán Cielo de mi corazón La luna a tus pies pusiera Ay mamá, mamá Con el sol te coronará Clave el de mi estimación Ay sendungá Música Que sanungá Que sanungá Música 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 Sanungá Tu eres teguana Música Clave el de mi estimación Música Música ¿Qué sanungá? Ayer madre por Dios, sandunga tu amor me mata, cielo de mi cuello es mal